¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Unitecno y bienvenidos a este video del review del Huawei Watch GT2, este reloj inteligente de Huawei. Vamos a ver todas sus características y además de eso, el rendimiento a profundidad durante todo este video. Así que recuerden verlo completo y suscribirse para que no se pierda ninguna novedad de información acerca de la tecnología. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Entonces vamos a hablar del diseño del Huawei Watch GT2 en la versión de 46 milímetros. Entonces en este lado tenemos lo que son, al menos esta versión de correas de color naranja. Esto hace ver el reloj un poco más deportivo. Además de eso, el bisel es completamente negro y además de eso contamos con unos números alrededor de la pantalla de nuestro reloj. Este reloj se puede combinar con diferentes colores de correas, ya sea negra, de cuero o naranja o la que tú gustes ponerle, le puedes comprar para este reloj. Además de eso, en su parte trasera nos podemos encontrar con los sensores y nos vamos a encontrar también con lo que son dos pines que en eso serían donde vamos a cargar nuestro dispositivo mediante la carga magnética de este. También cabe recalcar de que los materiales de este Huawei Watch GT2 son combinación entre metal y plástico. Los podemos encontrar en el dispositivo. Ahora, este reloj cuenta con lo que es micrófono y altavoz. Eso quiere decir de que podemos responder llamadas y además de eso escuchar música mediante nuestro Huawei Watch GT2. Ahora, además de eso, cuenta con lo que es una pantalla AMOLED de 1.39 pulgadas. Su procesador es el Huawei Kirin A1. También por parte del diseño, eso pues va a variar dependiendo si lo quieren ver en forma pues un poco más deportiva o elegante. Todo dependiendo de la correa y también dependiendo pues del color en sí del reloj, del cuerpo del reloj. Porque en este caso el cuerpo es completamente de color negro. Un diseño bonito, un diseño elegante y deportivo. Ok, entonces, ¿cuáles son como las funciones que podemos ver a primera vista cuando compramos el reloj y lo encendemos por primera vez? Bueno, cuando compramos el reloj lo vamos a encender, vamos a ver el logo Huawei y además de eso nos va a aparecer pues la esfera, la carátera, la cara como ustedes deseen llamarle. Donde nos va a marcar la hora y también pues varias opciones como los pasos, las calorías y el día pues en la misma esfera. Además de eso, si nosotros deslizamos nos vamos a encontrar con lo que es la medición de nuestro ritmo cardíaco. También vamos deslizando y nos encontramos con los niveles de estrés. También con lo que es nuestro clima pues donde estamos nosotros ubicados ahora mismo. Y también nos vamos a encontrar con el reproductor de música, tanto para escuchar mediante el reloj, tanto también para pues controlarlo hacia el dispositivo para no tocar el teléfono, sino lo controlarlo mediante el reloj. También nosotros vamos pues pasando más y nos vamos a encontrar con la actividad física de hoy. Donde vamos a encontrar pues los pasos, cuántas horas hemos hecho ejercicio, cuántas veces nos hemos parado y todo eso se va a ir registrando en el reloj. Eso a primera vista. Pero también si nosotros deslizamos la pantalla de arriba a abajo, nos vamos a encontrar con más opciones y nos va a aparecer lo que son el modo no molestar, pantalla activa, buscar teléfono, alarma, ajustes y también cuánta batería tiene el reloj. Así que bueno, vamos a meternos a lo que son los ajustes y pues nos aparece si queremos conectar unos auriculares pues inalámbricos, configuraciones de pantalla, tanto su brillo, los sonidos, la intensidad, la vibración del dispositivo. Este reloj vibra y lo hace súper súper bien. También cuenta con el modo no molestar y podemos configurar el botón de abajo. Esto pues para lo que tú quieras. Yo por ejemplo configure que el botón de abajo de mi reloj pues sea para abrir mis contactos. Así pues yo puedo llamar a cualquiera de una forma rápida y no tener que ir buscando solo con un solo botón y me aparece mi lista de contactos. Entonces por ese lado creo que está bastante bien. Ajustes de entrenamiento, sistema y acerca de eso es lo que nos podemos encontrar pues en la parte de ajustes de nuestro dispositivo. El modo no molestar pues eso es para que no te lleguen notificaciones, no te vibre, no te suene, ¿verdad? Y que cuando tú valces la mano no se prenda el reloj, sino tú lo tengas que prender manualmente. La pantalla activa es para que tú pues tengas la pantalla del reloj encendida por cierta cantidad de tiempo, ya sea 5 minutos, 10 o 20 minutos. También tenemos la opción de buscar teléfono pues si en algún lugar lo dejaste perdido en tu casa o en tu oficina y no lo encuentras, pues lo pones aquí y suena bastante duro pues tu teléfono y ya luego probablemente lo encuentres. Y también la alarma, que casi todos sabemos y para qué sirve una alarma. Pero también eso no es todo, si nosotros pues deslizamos de abajo hacia arriba nos vamos a encontrar con todos los mensajes que nosotros hemos tenido a lo largo pues del tiempo. Entonces tú puedes ver los mensajes más no responderlos, bastante importante. Solo podemos ver los mensajes que nos llegan ya sea de Facebook, Instagram, Whatsapp, entre otras aplicaciones más. Ok, ahora es tiempo de hablar de las funciones completas del reloj y para qué sirve cada una de ellas. Así que bueno, para eso anteriormente hablamos de las funciones básicas, las funciones que nosotros podemos ver a primera vista, pero ahora toca profundizar más. Y es que bueno, si nosotros tocamos el botón de arriba de nuestro Huawei Watch GT2, nos vamos a encontrar con una cantidad enorme de opciones que nosotros podemos utilizar y que son bastantes buenas. Así que bueno, por ejemplo, en el primero tenemos el modo entrenamiento, que si nosotros entramos nos podemos encontrar con entrenamientos de correr al aire libre, correr en cinta, caminar al aire libre, andar en bicicleta, natación en piscina, escalar, senderismo, triatlón. Hay muchos, muchos. También tenemos lo que son rutinas. En esta rutina nos podemos encontrar pues para correr, por ejemplo, correr, caminata principiante, correr, caminata avanzado. Y aquí nos va diciendo la dificultad y cómo es la rutina. Por ejemplo, caminar tres minutos, trotar cuatro minutos, caminar dos minutos, trotar seis minutos y así sucesivamente con diferentes rutinas. Así que creo que por ese parte de ahí está súper bien. También tenemos lo que es el registro de entrenamiento. En el registro de entrenamiento, pues aquí lo que hace es guardar todos los entrenamientos que nosotros hemos tenido. Y si nosotros entramos a alguno de ellos, podemos ver pues todas las estadísticas hasta con gráficos. Por ejemplo, la distancia, la duración, las calorías, la velocidad, el ritmo por kilómetro, pasos, cadencia, la elevación, el descenso, nuestra frecuencia cardíaca durante nuestro ejercicio, el alcance, el ritmo, cadencia también en gráficos, la altitud y también pues vamos a ver el tiempo de recuperación que necesitaremos para nuevamente continuar con nuestra rutina, tal vez en unos cuantos días u horas. También tenemos el estado del entrenamiento, que eso pues nos va siendo cómoda nuestro estado físico y cosas así por el estilo, pero casi casi no se usa. También tenemos lo que son varias urgencias aquí abajo, la más pues normal y que casi te reconoce pues es la frecuencia cardíaca. Lo que hace es medir pues tu frecuencia cardíaca, valga la redundancia y pues puedes ir viendo qué tan bien, qué tan alto, qué tan bajo la tiene. Y además de eso pues en gráficos. También tenemos lo que es el SPO2, también aquí la oxigenación en sangre. Lo que tú tienes que hacer para utilizar esta opción es pues seleccionar la opción de la oxigenación en sangre y quedarte quieto con tu mano y pues tú también. Y ahí el vlog estaría midiendo y luego te tira el resultado de cómo estás tú en tu oxigenación en sangre. Ya te pone 99, 98, 95, 93, ahí dependiendo pues tu salud. También tenemos otra opción que es registro de actividad y aquí lo que podemos ver pues es lo que también trae a un inicio. Que por ejemplo, las calorías, la distancia, cuántos pasos hemos dado, también cuánta actividad física hemos hecho. Y entre otras cosillas más ahí que ustedes pueden leer. También este reloj puede medir el sueño. Nos va a monitorear el sueño y nos va a decir pues muchos datos que podemos ver en lo que es nuestra app de Huawei Salud. Y aquí mismo en el reloj nos va a medir cuando tenemos un sueño leve, profundo, mientras dormimos. Así que está bastante interesante eso, lo he utilizado y sí, sí está súper súper bien. También otra opción, el estrés. Nos pueden medir el estrés y lo podemos ver también en gráficas y los niveles de estrés aquí. Por ejemplo, relajado, normal, medio o alto. Así que por esta parte también puedes medir tu nivel de estrés. Ejercicios de respiración por si estás estresado o ocupas relajarte, lo tienes aquí. Registro de llamadas, pues cuántas veces, todas las llamadas que hemos hecho nosotros. Y aquí en la lista de contactos. En esta lista de contactos, si tú lo que quieres es poner contactos para llamar mediante el reloj, lo que tienes que hacer es ir a tu aplicación de Huawei Salud en tu teléfono. Y también lo que hay que ver es ir a lo que es el apartado de contactos cuando estás ahí en tu reloj y nada más los añades. Yo quiero estos contactos que me aparezcan en el reloj. Y ya ahí tú puedes llamar mediante el reloj con los contactos que tú agregaste. Así de fácil y sencillo, nada más de ir a la aplicación y agregarlos. Y ya una vez aquí puedes llamar. Ahora, también tenemos más opciones como música. Igualmente, si tú quieres agregar música a tu reloj, lo único que tienes que hacer es ir a la aplicación de Huawei Salud e ir agregando música que tú desees. También tenemos la opción de barómetro, brújula, podemos ver todos los mensajes que nos ha llegado. También el clima, tenemos el cronómetro, el temporizador, la alarma y también tenemos una linterna que cuando nosotros la seleccionamos lo que hace es que la pantalla se vuelve completamente blanca. Y la verdad es que lo he probado para ver si se alumbra algo en la oscuridad. Y pues sí, no es la gran cosa, pero de algo ayuda. Buscar teléfono y ajustes. Eso es lo que tenemos si estripamos el botón de arriba de nuestro reloj. Como yo dije, estripando, al menos en mi caso, el botón de abajo de nuestro reloj, nos va a aparecer la lista de mis contactos. Así que ahí tú lo configuras como tú quieras. También nosotros tenemos diferentes esferas para utilizar en nuestro reloj. Estas esferas pueden valer dependiendo del diseño y lo que a ti te guste. Puedes instalar esferas también en la aplicación de Huawei Salud. Ahí te van a aparecer un montón, pero un montón de esferas que la verdad es que hay para todos los gustos. Y lo único que tienes que hacer es instalarla y listo. Ahora, ¿cómo cambio mi esfera? Pues en mi reloj. Lo único que tienes que hacer es dejar presionado la pantalla y ahí vas a ir viendo todas las esferas que ya tienes predeterminadas en tu reloj. Y las esferas que también tú instalaste desde la aplicación de Huawei Salud. Y cuando la quieras seleccionar, solo le estripas la pantalla y listo. Una vez y ya tienes la esfera que tú quieras. Y la verdad es que eso de personalizar tu reloj está súper bien. Hasta podemos agregar una foto de nuestra galería. Pero en este caso yo lo tengo pues con esferas que me he descargado desde la aplicación de Huawei Salud. Y la verdad están súper súper bonitas. Hay unas elegantes, deportivas, completas, minimalistas. Hay de todo tipo. Y la verdad es que estoy muy contento con esto. Entonces creo que por este medio Huawei va bastante bien. Es tiempo de hacer ahora la prueba en lo que son los ejercicios. Voy a darles unas vueltas aquí a esta cancha. Voy a utilizar lo que es el modo de entrenamiento en correr al aire libre. Y vamos a ver qué mediciones nos hace este reloj. De hecho está lloviendo pero no hay ningún tipo de problema porque el reloj es contra agua. Entonces puedes hacer tus deportes sin ningún tipo de problema en este sentido. Así que bueno voy a poner esto a funcionar. Van a haber unas tomas y vamos a ver cómo se comporta este reloj. En por lo menos lo que es correr al aire libre. Y tras eso con una tarde pues lluviosa. Ok, ya después de hacer ejercicios voy a decirles mis mediciones. Que el reloj nos indica cuánto fue nuestro ritmo cardíaco. Y cuánto estuvimos de elevación y muchísimas cosas más que este Huawei Watch GT2. Nos incorpora en lo que son datos y gráficas. Así que acompáñenme a ver estos datos en mi reloj. Para iniciar aquí tenemos el Huawei Watch. Ya en lo que es la esfera principal. Y para ver los entrenamientos que nosotros hemos hecho. Lo que vamos a hacer es a lo que es registro de entrenamiento. Y en este caso voy a hacer este que dice 2.65 kilómetros. 2.65 kilómetros. Y vamos a ver qué nos indica el reloj. Nos pone la duración, las calorías que hemos perdido. La velocidad. Vean qué montón de mediciones nos dan por aquí. Cuántos pasos, la cadencia promedio. Cuánto de elevación y descenso hemos hecho en nuestro recorrido. Nuestra frecuencia cardíaca. También lo que podemos ver aquí más alcances. El ritmo. Podemos ver la cadencia también en gráficas. Altitud. Como pueden ver aquí hicimos una gran bajada. Y efectos del entrenamiento. Tiempo de recuperación. Y aquí lo que es volumen máximo de oxígeno. Y esto también nosotros pues tenemos más gráficas y más datos en lo que es la aplicación de Huawei Salud. Que se la pueden instalar gratis en cualquier celular Android. Y también iOS por si quieren este reloj para iPhone. ¿Cuánto dura la batería del Huawei Watch GT2 y cuánto dura cargándose? A pesar de que Huawei nos indica que el reloj puede durar aproximadamente unas dos semanas. Yo con un uso intensivo y pues utilizando el reloj prácticamente que todos los días y midiendo muchas cosas. Prácticamente que siempre. Pues me ha durado alrededor de unos 10 a 12 días aproximadamente. Creo que es de los relojes que más duran la batería. Ustedes pueden ver. Pueden comparar la duración de batería de un Apple Watch de uno de Samsung también. Y no va a durar tanto como dura este reloj de aquí. Además de eso en cuanto a lo que es su carga nos encontramos con lo que es una carga magnética. Es una base circular. Se parece mucho a una carga inalámbrica pero no lo es. Y en la caja nos incorpora tanto esa base circular con lo que es un cable USB-C a USB-A. Es un cable pues que ahora ya se está poniendo bastante promedio en muchos fabricantes. Entonces sí, la entrada a lo que es nuestra base es USB-C. Y la entrada pues tú tienes que encontrar una base, un cargador pues para poner la otra parte que es USB-A. El que prácticamente todos conocemos. Entonces yo en este caso conseguí una base Huawei para cargar. Y pues lo puse y listo. El reloj carga súper bien. ¿Cuánto puede durar cargando? Pues qué te digo, entre una hora y media puede ser una hora cuarenta y cinco. Y ya después de eso te va a durar bastantes días. Así que creo que por la carga no te preocupes porque en sí la batería te va a durar muchísimos días. Y pues por cargarlo una hora y media pues prácticamente que es bastante, bastante rápido. Entonces por ese sentido creo que está bastante bien. Y Huawei va muy adelante con lo que es su batería en los relojes. Ahora vamos con lo que es la conclusión del reloj. En sí pues su precio no es tan elevado pero tampoco es tan barato. Andan a unos aproximados 200 dólares y aquí en Costa Rica andan aproximadamente unos 110 mil colones. Dependiendo pues la tienda y tu país, ¿verdad? Pero bueno, aparte de eso, es un reloj bastante completo. Casi que perfecto si tan solo se pudiera contestar los mensajes. Cuentan con modos de entrenamiento bastante buenos. No son más de 90, 80 o 50 modos. Pero con los que viene creo que para alguien promedio que le gusta hacer ejercicio y todo eso está más que súper bien. Cuenta también con lo que son varias mediciones tanto para tu salud. Que puede llevar un control en tanto gráficas e información. Y creo que este reloj también va muy orientado a lo que es verse elegante, verse fino y también deportivo todo al mismo tiempo. Y además de eso que la personalización es súper buena. No es un reloj sumamente pesado pero tampoco es liviano. Pero además de eso creo que tanto sus mediciones y todas las funciones que trae este Huawei Watch GT2 está muy bien para su precio. Además el reloj cuenta con su presentación en la caja muy elegante. Ustedes pueden ver en mi unboxing, ahí está. Y creo que en sí es un reloj bastante bonito. Lo recomiendo, claro que sí. Cuenta con muchas cosas que a mí me gustan y creo que a la mayoría de personas les puede servir también. Cuida mucho tu salud y también tiene bastantes funciones interesantes. Entonces si estás planeando comprarte uno, pues en este video espero haberte resuelto la duda. Y que este reloj está súper súper bien y que van a ir sacando actualizaciones también para mejorar el rendimiento de este mismo. Y esta sería la review del Huawei Watch GT2. Espero que les haya gustado, que les haya informado. Recuerden suscribirse, dar like, comentar qué te pareció este reloj. Y toda la información de tecnología lo pueden encontrar en mi canal. Me pueden también buscar en Instagram que ahí subo las noticias a primera hora cuando salen. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!